hola bienvenidos vamos a hacer un vídeo por las calles de long island vamos en familia a mi esposa van mis hijos vamos a ver si encontramos algo para que se diviertan los niños así que acompáñenme en este vídeo a ver que encontramos por las calles de long island vamos a sacar por las calles de freeport luego vamos a llegar a el pueblo de mary después sigue el el otro es Belmont y si no encontramos nada de ahí pues vamos a seguir mostrando un recorrido sobre las calles aquí en long island para que vayan conociendo un poco ya cuánto tiempo tenemos de no ir al mundo bastante acá voy a seguir quiero mencionar que de acá del pueblo donde vivimos en Freeport tenemos a 10 minutos la playa de Jumbis en otra ocasión vamos a hacer un video en la playa vamos a llevar al área de los niños y al área donde van todos los adultos la playa de Jumbis es una de las más visitadas aquí en Long Island y una de las más grandes a diferencia con otras playas lo que van a encontrar ahí es que no hay hoteles si usted viene quiere visitar estas playas le aconsejo de que busque hoteles en los pueblos más cercanos como Freeport, Baldwin Mary, Belmont, Wanta solo les queda 10 minutos en carro para poder llegar a la playa así que no es mucho el tiempo que se toma así que ahorita vamos a tomar la Sunrise Highway como a ver el mall también tenemos el mall de Mazapicua el Sunrise Mall que quizás está a unos 20 minutos de acá ahí podemos encontrar áreas de juego para los niños como Davy Buster que es uno de los lugares donde yo acostumbro llevar a mis hijos para que se diviertan un poco después de la semana de clase y puedan entretenerse y a la misma vez uno también se divierte en los juegos un y cuando vamos a la Bueno, creo que hemos decidido que vamos a ir al mall de Mazapico, vamos a llevar a los niños a que se diviertan un rato, así que vamos a continuar aquí, vamos cerca ya a unos 4 o 3 minutos del mall, vamos a terminar de llegar y el próximo video lo vamos a hacer ya cuando estemos dentro del mall, cuando entremos al área de David Buster que es donde vamos a llevar a los niños, les vamos a mostrar un poco de como es el lugar por dentro, todo lo que hay para que los niños se puedan divertir. Gracias. 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 Número. Gracias. 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 ¡Suscríbete! Bueno hemos llegado al mundo Creo que los vamos a dejar aquí con este video Por cierto me acompaña mi esposa Rosemary Mi hijo Leonardo Luis Y Mathew Les vamos a mostrar Más adelante ¡Suscríbete! Papi ¡Suscríbete!